en Maletín de Ventura. Y los nominados son... Y ya empezamos a pensar, Cris, Rod y vos también, y todos, acá en Telefe Noticias, ¿qué nos vamos a poner? ¿No? ¿Para la fiesta, para la gala del 15 de mayo? Estamos nominados. Lo primero que tenemos que decir es gracias. Muchas gracias. Finitas gracias. Y vamos por el primero, Noticiero Central. Qué alegría, ahí está. Noticiero Central, Telefe Noticias. Y estamos aquí. Felicitaciones a todo el equipo. Vamos, el equipo. Labor periodística femenina, Cris. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Aftra. Reconocimiento también para el Jodi. Gracias, infinitas. Y hay más, ¿eh? Merecido, merecido también. Vamos. Noticiero Diurno, nominado también para la... Gracias, Aftra, en nombre de nuestros compañeros del mediodía. Guille Paniza. Felicitaciones para Guille, está nominado en la eterna colonista Movilero. Y una más. Grande, Guille. Grande también. Siglo XXI ATR. Vamos, rey. También nominado en el periodístico. Muchas gracias. Reiteramos. Estamos muy contentos, muy agradecidos, porque además fueron dos años largos que extrañábamos este encuentro en el que se valora la tarea profesional, se comparte y también está la chance de llevarse un Martín Fierro que la alegría dura toda la vida. Estas seis nominaciones al equipo de Noticias llegan después de esos dos años muy duros, donde amamos hacer lo que hicimos y lo que hacemos todos los días, ayudarte a entender la realidad, pero fue... Bravísimo. Muy dura la realidad. Bravísimo, bravísimo. Así que, infinitas gracias. Ahí estaremos. Gracias, Aftra. Y el 15 nos veremos acá en Telefe, en la fiesta de la televisión. ¿Qué se va a poner usted? Ah, no le puedo decir. A secreto. Gracias, Aús. Gracias, Aús.